En la colonia Morelos de Pinto A Bobix Allí en la plaza de la computación Un saludo especial Hasta allá Y bueno Vamos a echarle ganas, vamos a disfrutar La música de sonido superleque Y bueno pues vamos a Vamos a regalar los primeros 10 boletos, como no No se les olvide que el próximo El próximo día 18 de mayo Estamos En un homenaje Dedicado a tu servidor Pedro Pérez por su trayectoria 35 años dentro del ambiente De la música grabada Donde hemos sido invitados A participar con el señor Willy González Así que te queremos hacer Una cordial y atenta invitación a que nos acompañes Y vamos a decirles Que todos los amigos que tengan Una tarjeta Una calcomanía Una playera Cualquier cosa Una chamarra de sonido super dengue O jazzo la voz Sí, porque hoy nuestro invitado es jazzo la voz también Todos los que tengan tarjeta O cualquier cosa de los dos sonidos Les vamos a regalar A las 10 primeras personas que lleguen Aquí a la oficina de sonido super dengue Los primeros 10 boletos Para que asistan con nosotros Allá En lo que es el Exbarniario Olímpico Metro Patitlán También la preventa Bueno, pues va a ser aquí Para los que Nos estaban Pregunte y pregunte Y pregunte Bueno, pues aquí va a ser también Punto de prevencia Los últimos días que andamos trabajando Este bonito número musical Uno de los éxitos de sonido super dengue Sin duda alguna Un tema que ya Hemos hecho grande Estos últimos meses Vamos a trabajarlo Y vamos a ponerlo Porque ya son los últimos días Que trabajamos esta bonita melodía El número musical Titulado Amaira Y su descarga En esta gran ocasión Una bonita rola Que queremos que todos ustedes Sintonicen Y que ya nos la están pidiendo En esta gran ocasión Vamos a disfrutar Ahora Échale, 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 échale Sale, échale la voz El güerote de los sonidos en México Para mi gran amigo George Allá Consoludo Pacho Ándale Sale Mira como dice Ahí va Los mapas La cuba y la llego Sale Y vamos a preso Mira como dice Buenos Ahí va Échale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vaya, más claro Ahí va Salsa pura Pura salsa Y descarga ¡Vaya! Hasta Oakland, California Ándale, Clemente Yareli Ya no sabrá eso Ya no sabrá eso Ya no sabrá eso Para nuestro amigo Omar Allá En la Unión Americana Un saludo social Omar Omega Rico Las blancas Y las negras Venga, las blancas Y las negras Ahí va Oye, qué rico Oye, qué rico Oye, qué rico Para publicidades Panther Y Paquito Y Paquito Jamoto Te anda ¡Vaya! Su secretario De cabecera Rico Omaira Las blancas Y las negras Sale caballero Toda la gente De Apatango Gracias por Sintonizarnos Toda la gente De Santa Bárbara Azcapotzalco La gente De San Crisoma De Catefec Familia Samarri Papatomix San Juan La Reza Para Ananis Dios lo bendiga Ananis La gente La gente La gente Ahí en el Bronx En New York Y toda la banda Que nos está Sintonizando Gracias Gracias a la invitación Que nos hace Adilín El Minido ¡Vaya! Las blancas y las negras ¡Ayanga! ¡Vaya! Oye como dice, oye como dice Los piropos, los papas Ahora la gente de la Colonia Pensil, gracias Lleva Como dice Vaya que sabor Rico Bueno Venga el sabor y dice, así Apaira y su descarga Échale, échale Todo bien Venga, venga Venga la gente que le sintoniza Añénez Catepec, gracias Comayra se va Comayra se va Con su banda Comayra se va Hola Descarga Descarga de los ceros Descarga para gozar Descarga de los ceros Descarga para bailar Y suena la tumba La tumba de Gini Y suena la tumba La tumba de Gini Ahí va Ahí va Disfrutar otro bonito número musical Y queremos que todos ustedes Se sigan divirtiendo lo grande Un saludo especial para el Pato Mix Que le encanta la salsa romántica En esta gran ocasión Y bueno pues vamos a brindarles otro de los grandes temas Esencialmente para toda mi gente linda Para todos los grandes amigos y amigas Que nos están sintonizando Claro que sí Por parte de Audimix ¿Qué les parece si disfrutamos otra bonita melodía? Esencialmente para ti gente que ya Estás disfrutando en esta bonita tarde La música de sonido superdengue Hay una melodía que les gusta mucho A los seguidores de sonido superdengue Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de ponerla ¿Qué les parece si hoy ponemos este bonito número musical? Esencialmente para ti gente que nos estás acompañando Vamos a disfrutar el siguiente número musical titulado Dejan las cosas así como están Uno de los temas con bastante ritmo Y bastante pero bastante sabor Para que toda la gente que nos sintoniza Disfrute en esta gran ocasión ¡Ándale! ¡Una huaracha sabrosa! Y como dice el güerote No importa la grabación Imagínate desde cuando se grabó ¡Échale! Vamos a disfrutar y dice así Ahora Una huaracha sabrosa Venga Así Diga las cosas como están El perico dejó una cotorra Yo no sé por qué La cigarra no pierda abajo Y como dice Ahora Y la negra buscando verdura Porque la lechuga es del lecho a perrecer ¡Qué bonita huaracha! Deja la cosa como está Lo que quiero es huaracha Deja la cosa como está Y lo que quiero es huaracha Deja las cosas como están Deja la cosa como están ¡Ahá! O que quiero es huaracha Deja la cosa como están Deja la cosa como están Y lo que quiero es huaracha Música Oye que rico, oye que rico El baúl de los recuerdos de su verdeje Es lo mejor que lo podemos grabar Límpialo y limpialo, lávelo y lávelo Música Se le quedó tantita tierra todavía Vamos a disfrutar y dice Ahora Echen el guatz, echen el guatz Música 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 Echen el sabor, echen el sabor Y dice Ahora Ándale pues Vamos a disfrutar, sabroso ahora Dejan las cosas como está para el Patomix Los mapas Unidad Legaria Para la gente que nos sintoniza en San Luis Potosí Ahora Sí señor Sí señor La gente de Nor Carolina Y el sur Échale guatz, échale El Bubus Unidad Legaria Gracias por estarnos sintonizando El Bubus Hasta la Unidad Legaria No son Morigua La doble D Dani Daniel Pancho Pistolas El padre de mi gran amigo El señor Víctor Pérez El caballero de la salsa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La doble D Y lo que quiero es vacinar Deja la boca ¿Cómo está? Y lo que quiero es repainar Deja la boca ¿Cómo está? Es los mapellenos de Fito Y los tres chiflados Mis alfaos ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestros chiflados Mis alfaos Comuniquen ese rato conmigo ¡Oh la la! Esta noche Una bonita huaracha En esta noche En esta bonita tarde Para ustedes Ahora sí tenemos la oportunidad De a veces Sacar unos discos Por allá Por acá Acá estamos en casa Casi se puede Bueno Vamos a disfrutar En esta gran ocasión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó don Pedro? Bueno pues vamos a seguir adelante Con ustedes Gente linda Gente que gusta De lo bueno de la música Para bailar Y que mejor En esta gran ocasión De veras Que nos sentimos halagadísimos Al contar con su presencia Al contar con su participación Aquí en Audimix Gracias por la invitación Que nos hizo Para estar con ustedes En esta bonita tarde Para toda la gente linda Que nos está sintonizando Bueno pues nos da bastante gusto Estar entre todos Y cada uno de ustedes En esta gran ocasión Vamos a enviar un saludo especial Me lo cambiaste De veras Bueno Vamos a seguir adelante Con ustedes En este bonito programa Claro que sí Queremos sintonizar A toda la gente linda Bueno sintonizar Queremos enviar un saludo especial A toda la gente linda Que participa con nosotros En este bonito programa Y bueno pues en esta gran ocasión Queremos que todos ustedes Disfruten El programa En esta gran ocasión De Audimix Claro que sí Y bueno pues en esta gran ocasión Lo que queremos Es que toda la gente Que nos está sintonizando Disfrute de la música Que estamos enviando Con mucho Pero mucho afecto Como en los cuentos de hadas Soy mi media mitad Vamos a darles otro bonito número musical para todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión Una salsa para todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan Dice Así Oye Hice mucho una mujer Hasta entregarme ¿Cómo dice? Es causa de mi fracaso Pensé matarla a balazos, pero eso no puede ser Hice mucho una mujer Es causa de mi fracaso Adiós querida del alma Que Dios quede a tus regazos Me hiciste perder la calma Y causaste mi fracaso Vamos echando de ganas señores y dice La salsa A ver Mi fracaso Oye Fuiste mi fracaso Los tres chiflados Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Ahora dice Ahora dice Ahora dice Ahora dice ¡Vamos! Échale Guatz Échale Guatz Échale Guatz Échale échale el picos y toda la banda bienvenidos ahí va mi fracaso en la salsa ¿cómo dice? fuiste mi fracaso fracaso tú, fracaso tú, fracaso yo que fracaso fuiste mi fracaso mi compadre DJ Pone una salsa fuiste mi fracaso fracaso, 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 fracaso fuiste mi fracaso que vivió la tienda en sus brazos fuiste mi fracaso la salsa ¿y cómo dice? a ver, vamos un mensaje, una llamada, nada, nada, nada ahí va échale, échale se llama mi fracaso ahí va vamos fuiste mi fracaso fuiste mi fracaso salsa pura una salsa fuiste mi fracaso fracaso tú, fracaso tú, fracaso yo que fracaso fuiste mi fracaso Ven, 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 no te quiero más, no te quiero más Dice mi fracaso, que Dios me coja a ti en sus brazos Claro que sí, ya chica Si te acaso Alonso, mi viejo y vago Quédatelo, un hombre sin un centavo Saludos especiales al amigo Joaquín Un saludo especial al artista 92.9 Para qué? Y toda la banda Y bueno, pues ahora vamos a poner una bonita menor Y vamos a disfrutar esta bonita melodía Que dice más o menos así Y como dice Rico Riquito Ahora Ha llegado mi hora Ven aquí, siéntate Hoy voy a hablar Por primera Y última vez Y última vez Y como dice La obra terminó Venga el sabor La dirigiste bien Bienvenidos a la salsa Rata Rata Ahí le va Soy yo el que hablo Yo soy esta vez Quien se lleve la razón Vamos a echarle ganas Y dice Ahora Ahora me toca a mí ¿Cómo dice? Gritar que fuiste una gran mentira Ahora me toca a mí No te importa más que tú no me digas Ahora me toca a mí Rico Tú siempre ausente frío No te importa más que tú no me digas Tante frío Y tú siempre tú no me digas Y tú nunca lo sigas Quítame Nar Management No te importa más que tú no me digas No te conhece Y tú nunca te ama No te importa más que tú no te permitir Or, en tu corazón A la fe Y tú nunca lo sigues Y tú nunca lo sigas Amor que no tuve contigo Ahora me toca a mí ¡Echale, échale, échale! ¡Qué bonita salsa! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¿Cómo te dice? Ahora me toca a mí Gritar que fuiste una gran mentira No te cuento más que tu propia vida Ahora me toca a mí ¡Echale, échale, échale! ¡Qué bonita salsa! ¡Qué bonita salsa! Me dice el peor papel ¿Cuál? El de hombre infiel Ahora me toca a mí ¿Para qué? Ahora me toca a mí Silencio que ahora soy yo en quien hablo ¿Qué? Soy esta vez quien se lleve a aplausos Ahora me toca a mí Te quise con alma de niño Ese es el huerote de los sonidos en México ¿Cómo mueve la computadora? Ahora me toca a mí Aquí se termina esta historia Échale la voz No hay nada más que hablar ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale! ¡Qué bonita salsa! Oye, cómo dice La salsa Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¡Echale! Ahora me toca a mí Gritar que fuiste una gran mentira No te cuento más que tu propia vida ¡Qué bonita salsa! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Sonido Supertech apoyando ¡Ese poder virtual! ¡Ese poder virtual! ¡Ese poder virtual!